Valentina y Sebastián eran felices, muy felices. Eran la pareja perfecta, solo les faltaba algo. Pero a veces, el destino se ensaña contra la felicidad. Mi amor, ¿te puedo explicar? ¿XL? Es que es un mucho mal parido. No, 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 no. ¡Está viviendo usted! Infidelidad o injusticia. ¿Qué es esto? ¿Esto es suyo? A conciencia yo lo dejé más lleno. Injusticia. ¡Escuche bien lo que lo va a decir! ¡De puro rabón! ¡No vuelva a tirar en su cama! Pero la vida no se detiene. Hay que seguir. Pero hay un problema. La nueva chica no se llama Valentina. No, 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 yo no puedo con esto. Camila, 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 Camila. Eso cae. Ahora, es que le toca conseguirse otra hembrita que se llame Valentina. Y el nuevo chico se llama Sebastián. Conseguí un hombre que se llame Sebastián. Si no te puedes quitar el tatuaje, bueno, pues por lo menos, consiguete a alguien que se llame igual y así lo resuelves. Para saludar y para despedir. Carita. Para fingir amor. Carita. Para fingir dolor. Para negar, para decir que sí. Para bajar y para... Pero ten cuidado cuando desprecias a alguien. No sabes a lo que te enfrentas. Este va a ver, me las va a pagar. Me gustaría conocer a su amigo Sebastián. No, qué huevo tan de buena. No le echa mano a este cuerpito. No se lo perdono. Y mientras Sebastián se prepara para conocer al nuevo amor de su vida, Valentina descubrirá una verdad que hará devolver el tiempo dos años. ¿Y por qué lo dejaste? El tipo sigue enamorado de su exnovio. Y me dice usted que encontró los condones del hermano. ¿Qué pena con usted? Pero... Ojalá Valentina no haya descubierto muy tarde la verdad. Por favor, no entres. Pero esta historia está muy buena para que termine bien. Yo he decidido que me voy a embarazar de un hombre guapo. Yo aquí me voy, ¿qué me pasa? Tú no te vas a ir. No me pones. Me haces un hijo y te puedes ir. No creo que le tardes mucho. Mientras Sebastián lucha contra el tiempo, Valentina lucha contra la tristeza. Cinco minutitos más que yo estoy segura que él llega. No va a llegar, está perdido completamente. Por favor, María Paula, él se está vengando de lo que yo le hice. Pero pobre Sebastián está luchando contra 200 kilos de dignidad. Tengo que darles una mala noticia. La boda se canceló. El tatuaje. Una comedia romántica de Gustavo Bolívar que lo hará suspirar de amor y llorar de la risa. Con Fabián Ríos, Yuli Ferreira, Mari Pili Rivera, Adamari López, Lincoln Palomeque, Gregorio Pernilla, Scarlett Gruber, Gisela Abunrad, Virginia Romero. Muy pronto por Telemundo Cine.